en nuestro país el día del niño por nacer, esto en cumplimiento de la disposición dada por el Congreso de la República el cual aprobó en el año 2002 la ley número 27654 con base en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Justamente tenemos en estudios a la obstetra Carmen Chacalhiaza, ella es responsable de la Estrategia Sexual y Reproductiva del Hospital Regional de Ica Bienvenida a este programa Caracal. Darles las gracias por la invitación. ¿Pueden por favor quedarnos por mi canción? Bueno, darles las gracias a la invitación de su programa y estamos para cualquier consulta que quiera la población hacer en esta situación. ¿Cuáles son los derechos de los niños por nacer? ¿En qué consisten estos? Bueno, los derechos de los niños por nacer justamente nosotros como personal profesional, etc. estamos vigilando en que ese niño generalmente dentro de la barriguita materna tiene derechos y lo que nosotros estamos sensibilizando a la población es que no al aborto, ¿no? Que ese niño nazca en un ambiente físico y mental adecuado dentro de la sociedad. Que no se interrumpe el embarazo. No se interrumpe el embarazo, ¿no? Porque generalmente las madres son las que debemos de defender el derecho de salida. Pero sin embargo, en diferentes circunstancias somos también las madres en las que propiciamos denuncio al aborto, ¿no? Por diferentes causas, ya sea por una violación, ya sea generalmente por la prisión de la familia. Porque muchas de ellas somos mujeres adolescentes que estamos bajo la tutela económica de los padres y las madres. Y muchas veces salimos con un embarazo muy deseado y muchas veces es el esposo o el compañero o el enamorado que generalmente nos presiona y nos inicia con el aborto. Pero el aborto es penado por él. Sí. Según la legislación, solamente lo que es dado es el aborto terapéutico en caso de alguna persona. Se puede interrumpir el embarazo. ¿Ya ha habido casos en mujeres que han abortado, que han perdido la vida? Sí. Justamente la salud sexual y reproductiva que nosotros estamos en un hospital, en un hospital en el departamento de ICA, justamente se enfoca en eso, ¿no? En que informar a la población sobre los diferentes métodos anticonceptivos que hay, propulsar que los pacientes gestantes que vayan al establecimiento seguro a obtener su control por natal y en un inicio, el recógnito, el niño detecta el embarazo justamente para evitar cualquier complicación que pueda suscitar durante todo el transcurso del embarazo en los últimos nueve meses. ¿Cómo es esto del control prenatal? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tiene que hacer la madre cuando acude al centro de salud? Bueno, primeramente la madre, generalmente la madre, generalmente por el centro integral de salud, tiene una atención gratuita en todos los establecimientos del ministerio del ministerio. Segundo, tiene que ir recógnito en medio del detecte del embarazo, o sea, en recógnito que nosotros le llamamos ausencia de menstruaciones, ¿no? Entonces tiene que ir y generalmente el médico, la usted pues le va a dar un calendario de visitas. Generalmente es un control mes a mes hasta los siete meses, a partir de los siete meses hasta el octavo mes es casi quincenal y del octavo al noveno mes, que son 26, hasta las 40, 41 semanas es de tipo semanal. Entonces con esta vigilancia que nosotros hacemos en el transcurso de todo el embarazo, nosotros podemos detectar seguramente algunas complicaciones que se pueden presentar con la madre que está bien, ¿no? Y en un inicio también nosotros le damos lo que es la nutrición, cómo debe ser la eliminación, en el caso de que la paciente tenga algún tipo de amenaza de aborto, con esas restrictivas relaciones sexuales, ¿no? Ir al establecimiento de salud para hacerle un estudio mayor amplio para ver cuál es la causa de esa amenaza de aborto, porque la amenaza puede ser también por disminución hormonal, porque nosotros conocemos como disminución de hormona de protesteros, la gente no se pega dentro de la calidad y no lo real, ¿no? O pueden ser también por multiplicar flores. ¿Y cómo se presenta una amenaza? ¿Cómo poder identificar que una madre está a punto de perder a su bebé? Bueno, lo que va a referir la paciente generalmente va a ser el dolor en el bajo miembro, ¿no? Generalmente el sangrado que puede presentar en los primeros meses. Se dice que es un aborto cuando es la interrupción antes de las 22 semanas. Es decir, toda paciente interprete a estas mujeres como son el sangrado, poca o en regular cantidad, compañía de coágulos y los dolores más comienzos, pues, tan comúnmente el aborto. Es muy importante la salud mental de la gestante. ¿Esto en qué podría repercutir en el bebé? Sí, la salud mental de la gestante puede repercutir porque cuando tenemos alguna interacción mental, como un tratado mental o algún problema mental como este esquizofrero, no nos damos cuenta de la realidad. Pero hay muchas mamitas que tienen problemas de repente de familiares, personales, cuando están gestando y muchas veces sí he escuchado decir, tranquilízate porque eso le afecta a tu bebé. Es cierto. Ellos sienten a través de las emociones, de las peleas que pueden suscitarse en la familia con un compañero, ellos van a sentir. Entonces, generalmente no puede provocar la amenaza. Pero también nosotros cuando tenemos el brazo no deseado, cuando no hemos planificado, no hemos cuidado debidamente de una relación sexual con nuestra pareja y salimos embarazadas y nos presentan en el tema que muestra lo que llamamos uniterenosis gramílica, que es generalmente el organismo nos viene a rechazar a este producto de la construcción que tiene ese organismo. ¿Y qué pasa si es que ellos sienten un rechazo? Si sienten un rechazo posiblemente termine pues sin un aborto, ¿no? Pero generalmente nosotros para toda esa paciente que tiene el problema de interés y gramílica, nosotros vamos en la atención prenatal, damos el apoyo psicológico, entra la psicóloga a trabajar, entonces ¿por qué ella rechaza? Muchas de ellas pueden ser violadas, otras generalmente no planificaron, entonces generalmente pueden inducir a conocer a este, a alcanzarme forzadamente porque la familia quiere tratar como si se dice este pecado, ¿no? Pero muchas veces yo no tengo contabilidades como el enamorado, como el novio, como la pareja. Estos son los embarazos no deseados. No deseados, ¿no? Una de las causas. Una de las causas es mayormente y los embarazos se van a presentar más en adolescentes. Los adolescentes son una población vulnerable para tener estos tipos de problemas de embarazos necesarios sin el acuerdo. Bien, si usted en casa desea realizar alguna consulta con respecto al tema que estamos conversando, lo puede hacer a través del 25-80-64. 25-80-64 que aquí cordialmente, la profesional que tenemos en estudios, le puede absorber sus interrogantes. Bien, acerca de la estimulación prenatal, ¿cuál es la importancia de estos estímulos para con el bebé? Mira, la estimulación prenatal nosotros la trabajamos en el hospital personal y generalmente todas las obstetras de la región del Perí nosotros la trabajamos. También es a partir de antes de la 20 semanas. Cactamos a las pacientes y empezamos a hacer lo que es estimulación. Generalmente dentro de la barriguita empezamos a hacer ciertos trabajos con ellos, como es las pataditas, generalmente con un zonajero empezar a estimular el cerebro desde el vientre. ¿Para qué? Para que el niño cuando nazca sea un niño que tenga estimulación y tenga generalmente su estado mental, su estado nervioso, generalmente sea un niño mucho más hábil, ¿no? Cuando la profesora generalmente en los colegios iniciales del ensayo, en ese niño le va a salir a pintar porque está estimulado desde la barriga. A diferencia de un niño que no ha recibido estimulación y psicopatilaxis a mamá, entonces van a estar niños que hay que estar con ellos diariamente, ¿no? trabajando en la parte de auditiva, en la parte psicomotriz. ¿Y esto se debería de hacer a partir de la concepción o después de algunos meses? A los primeros meses, generalmente tratamos a partir del segundo mes a las 20 semanas. Y a partir de los 6 meses hasta los 9 meses ya trabajamos con psicopatilaxis. ¿Y a partir de los cuántos meses la gestante ya siente las pataditas? Generalmente a los 5 meses las mujeres vamos a recibir las pataditas, ¿no? Entonces es también una, como se dice, es una señal absolutamente de la madre. Porque si nosotros nos sentimos los movimientos, entonces generalmente le puede estar teniendo su tiempo que está vuelta a la cama, puede estar muerto. Pero si nosotros sentimos los movimientos, todo a diario, generalmente después de que nosotros también nos sentimos los ojos, a través de que estamos caminando y amurrando, si no tenemos que hacer este hogar, entonces quiere decir que él está vivo, que está en buenas condiciones. ¿Y si de un momento a otro ya no se sienten estos movimientos, estas pataditas, es porque algo está sucediendo? Es una señalía larga que nosotros acercamos a toda gestante y que deben descubrir al establecimiento de salud, porque posiblemente debe haber ejercido a él en el transporte. Siempre hablamos de los cuidados que tiene que tener la madre, la alimentación y todo lo demás, pero ¿qué es del padre? ¿Qué función, qué papel cumplen ellos en esta etapa de gestación? Bueno, el padre también debe acompañar a las sesiones de psicoprofilaxi y comprometerse con ese embarazo. Generalmente darle el apoyo emocional a esa gestante. Que es muy importante. Es importante para que ese niño se sienta que es querido dentro del vientre materno. Por eso que en algunas sesiones de psicoprofilaxi nosotros hacemos participar a los esposos, hacemos participar en el momento de la atención del parto. Si el bebé, por ejemplo, si el papá ha cumplido con las seis sesiones y ha acompañado a su pareja al establecimiento de salud, nosotros en el hospital regional hacemos de que ellos entren a ver cómo es el parto. La madre también se estresa, cambia de ánimo. Bueno, vale a pena.